Bueno señores, al parecer es verdad lo que dice el viejo refrán, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Esto así porque el señor todopoderoso José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia y hombre de confianza de Danilo Medina, luce totalmente asuntado y pico, como se dice popularmente. Dice que el PLD luce sin dirección. Al parecer la llamada de Pompeo, la marcha de Abinader y ayer la de Leonel han puesto a pensar al todopoderoso ministro José Ramón Peralta al punto que luce asustado y dándole mente a las cosas. Es por esto que hoy dijo el señor ministro, hombre de confianza del presidente Medina y quien últimamente es más vocero que el vocero de la presidencia, licenciado Rodríguez Marchena. Dijo hoy José Ramón Peralta que el partido de la liberación dominicana luce sin dirección y acotó. Yo siempre he hablado de las heridas y cuando hablaba de las heridas era previniendo a donde hemos llegado. Según Peralta, hemos luchado para que esto no suceda, pero en el PLD hoy no se conoce lo que es su comité político, no se conoce lo que es su comité central. Es un partido que luce sin dirección y eso no es bueno ni para nuestro partido ni para la democracia. Peralta se refirió en estos términos tras recibir un documento donde el 85% de los alcaldes y directores de distritos municipales piden abiertamente una nueva repostulación del presidente Danilo Medina y la unificación de las elecciones congresuales y municipales con las presidenciales. Dijo que siempre ha reiterado que hay heridas, pero que de ningún colaborador cercano del presidente ni de la mía ha salido nada que afecte la unidad del partido. ¿Qué más que querer imponer una reelección, señor ministro? Oh, claro, hemos llegado a un nivel tal que puede salir de cualquier lado, pero esto es muy doloroso para nuestro partido y lo que tiene que ver con la parte de su dirección, respeten los organismos de dirección, dijo Peralta. Todo eso contra Leonel. Al preguntarle sobre los pronunciamientos del expresidente Leonel Fernández de que no apoyará a Medina, Peralta dijo que hay un 85% de la municipalidad que está apoyando una eventual reforma a la Constitución. Reiteró que el presidente Danilo Medina no ha decidido nada aún y sigue en relación al ministro. Marchó el león. Miles de seguidores del expresidente Leonel Fernández desafiaron el fuerte aguacero que cayó en la tarde de ayer y marcharon desde la avenida Anderrique Jiménez Moya con Avenida de la Salud de esta capital hasta el Congreso Nacional de la República por el respeto a la Constitución, dice Leonel. Bajo la fuerte lluvia, el presidente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana manifestó que tiene un profundo respeto por el mandatario Danilo Medina. Sin embargo, aclaró que no puede apoyar una modificación a la Carta Magna. Lo lamento, dijo el león, pero yo no lo puedo apoyar. Enfatizó ante la multitud que se mantuvo pendiente de su discurso de principio a fin. Fernández dijo que no es cierto el planteamiento de algunos sectores de que su iniciativa responde a apetencias personales o que es un producto de una lucha de tendencia a lo interno del partido oficialista encabezada por él y por el presidente Danilo Medina. En el año 2010 nosotros promovimos una nueva Constitución integral en la que la República Dominicana se hizo por vez primera en este país y fueron consultados diferentes sectores. Fue una constitución íntegra que estableció un estado social y democrático de derecho en República Dominicana, recordó el expresidente Leonel Fernández. Pero, al parecer, estas palabras no le cayeron bien al ministro Peralta, que luce muy asustado. ¡Gracias!